¡Cariño, mira! ¡El robot ha llegado! ¡Papá, te has hecho un robot! ¿Qué? El robot se llama Timothy. Vive como un humano, será un miembro más de la familia. Listo para arreglar la lavadora. No hace falta. Lo ha hecho Timothy. ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Timoti! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, Martín! Uno no me ha dejado. Es solo un robot. ¡Es solo un robot! ¡Venga, cariño! ¿Nos vamos? No, idos. Timothy y yo nos quedamos. ¡Adiós, Timothy! ¿Quieres un poco? ¡Ay, que tú no puedes! ¡Claro! ¡Eres solo un robot! All this is here for action. Guarantee it's satisfaction. We know all the way, stand on the shore. ¡Oh! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué? Hay otras vidas infinísimas. Pero no es vida. Finísimas de campo frío. Disfrutarlas es humano. Gracias por ver el video.